Menos mal que me pude bañar acá Porque hacía 5 días que me cortaron el agua, pibi No me podía bañar Menos mal que tengo acá un... Tengo ducha No, escuchame, ¿no? ¿Cómo que no hay tiempo? Pero escuchame y no me cambié ni me sequé, ¿no? No... A ver... Hola, mi público postmoderno Recién salido de la ducha Sepan disculpar, no tuve tiempo ni de cambiarme, ni de maquillarme, ni de producirme, ni nada ¿Quién es? ¡Cristina Kirchner! ¡Ah! Ay, perdón Sí, ya es él La República Suicida Bueno, hoy Les voy a presentar una obra del artista plástico postmoderno ¡Ah! 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 Por H.O.G. Título La República Suicida La República Suicida Con un arma en la mano Con un arma en la mano Haciendo alusión A la muerte, al asesinato Y digo los dos Muerte y asesinato De el fiscal Misman De conocimiento público Un cuadro Un cuadro muy polémico, por cierto Fue muy polémico Incluso Hasta Se prohibió En una En una exhibición Por su contenido Político El autor Realiza un mensaje Ambivo Porque Obsérvese la mano Los dedos Para que el lector piense ¿Qué es lo que sucede aquí? O Es la mano De la misma República O es una mano Externa Que le coloca el arma Fíjese La misma pistola Que asesinó el fiscal Kim Kim Perdón Entonces No se sabe Si es un suicidio O un homicidio Lo que Se investigó A principios De esa causa En este caso Él lo lleva A este plano Político A la República Argentina Es una metáfora Una analogía Donde La República Argentina La inflinge No se inflinge Un Suicidio Un suicidio O un asesinato Un crimen Un cuadro Muy fuerte Señores Es muy fuerte La imagen Y a la vez Observamos Cierto Ehhh Cierto El cierto erotismo Obsérvese los labios Cómo Cómo Nos traen a la mente A una imagen Relacionada Con algo Fálico Cómo Si se tratase De un falo En la boca De ella Sí señores Porque en el arte Porque en el arte Se puede leer Todo tipo De observaciones Todo tipo De mensajes Que se puede Ver Ver Observar Entender Comprender Muchísimas Cosas Muchísimas 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 Cosas Poquísimas Esto es arte postmoderno Gracias Mi público adorado Gracias 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 Solo gracias